...traviesos forever en esta noche. Vámonos con un tema legendario, un tema que se ha bailado muchísimo en muchas versiones. Hoy les traemos a ustedes la versión 2020 a un tema que corregimos, arreglamos y quedó de la siguiente forma. Para ustedes con mucho cariño esto se llama... ...a que la escuchen, la bailen, la disfruten, la se llama, nada menos y nada más. Escuchen, escuchen la zonaja, escuchen la zonaja y después entra el tambor. Primero la zonaja, primero la zonaja y después el tambor. Siempre con el padrino, organización, niños, sin amor. Escucho, escuchitas. ¡Oye, qué bonito tema! ¡Venga el acordeón, venga el acordeón! El saludo para Valente Cruz, sonido, crucito. Ahí está, sonido, crucito, al calvario del Carmen apoyando a Víctor Pérez. Extraño la mañana, extraño a mediodía. Extraño a los veinticuatro horas del día con mucho amor para Tibeti, de parte del famoso MOY. Porque en esos nombres se escribe con respeto y admiración. Hoy la mejor organización, todo el Club C4. El Gusto, el Seto, Adolfo, Edson, Canami, Paragael, Chochevix, San Pedrito, El Alto. La hermosa Meli, de parte del Quique, otra es el de Jumetuzi Day. ¡Dicen! Oye, qué bonito, ya llegó la banda, ya llegó la nopal, la nopalada, discos en topal, mucho y el tramento tres. Me regreso en Zoperita y en el progreso, esos niños aztecas, los niños espin, publicidades en papis. A ver, para mi amor, Lupita, de parte del panda, niños aztecas. ¡Ay, Lupita, cómo te quiero, de parte del panda! ¡A la vida, Víctor Pérez, como tú traviesas y el Llovas! Escriba una roca, ni mucho menos en la pared, escriba en una libreta para que todos nos puedan conocer, traviesos forever. Ahí están las familias solidarias presentes, en el clan de los pirules, San Felipe del Progreso. Pequeños fantasmas, poquetas latinas, y los niños callejeros, en la Unión Americana, José Luis, Javier, Héctor y Adán. ¿Cómo dicen? La banda de la Juventud Sin Ley, organización San Judas, Juventud traviesa siempre con su niño Vulcano y Víctor Pérez. Ahí están los niños aztecas. Los niños y causa para Santi, Kevin, Johnny, Manuel, el famoso Urbis, siempre y cuando Víctor. Ahí están los niños aztecas. El papel de los niños, papel de estraza, sabor. Los pequeños solitarios que tranza, hoy vine a reportar el famoso Nicky, el Brian, el Ipanol, el famoso Pelón, el bueno, el auténtico, original, famoso Boy. Apoyando los mejores sonidos de México, sonido caribeño. San Juan Calpa, niños aztecas, niños espín, es el Peter y el Christian, Lalo 113, es Garruchano y el Chumpe. En mi iglesia, una fuente, en mi corazón y en mi mente, mi niña Rosita. Ahí están para mi niña, la más bonita, la más hermosa, el amor de mi vida, Normita. De parte de tu Dieguito que te quiere, que te ama. Puro amor, los pequeños fantasmas. Una flor y un arroz para mi princesa, la más hermosa, Danielita, te amo. Los amores de vos, amor, amor y un beso. Ahí están los amigas del Club C4. Chicas sonidos rockers, morritas, choquihuepas. De ventocas, chicas, lindas, y el tremendo bus, suédole. Ahí están las niñas de cristal. El jesito de Guadalupe cuida a las niñas de cristal. La juventud sin ley. En tu traviesa, Fereños 13, el famoso bebé y el yobas. Esa estrella y el cuchitas. Una estrella y un lucero, chiquita Brisa. Como te quiero de parte del grillo, venga. Y qué culpa tienen las rosas de ser tan hermosas. Mejor contengo, John, de tener a la niña más hermosa, maravillosa. Para Betty, Beatriz, con mucho amor de parte de Pequeño Boy. Antenna para mis amigos. De sonido, América Latina, ya en el camisal de Las Vegas. Ahí están los niños de la 13, Nicky, Enrica, Paco. Y para discos, Allison. Venga el acordeón, venga el acordeón. Banda, Peter, Jair. Los niños aztecas, San Felipe de Progreso. El nacer de ser dos niños sin casa. El fam de Kevin, el Yoni. Maracali. Conchito. Ahí están los galleros. Los famosos galleros riskers. Los niños en amor en Yobas. La gente de San Antonio de las Huertas, Angelitos Forever. Hay son la gente de protecciones, Henry. Gracias por venir, Don Víctor. Que Dios te cuide de tu regreso. Y gracias por... Por venir a San Felipe de Progreso. Los traviesos forever. El cholo soñador. Ahí están los galleros. Hay son la gente de sonido pagano. Atene, muchachos. Ya se va, el tema, ya se va. Miguel Lupe, niños de la trece.